Considerar que la suspensión del pago de la planilla 080 en la Asamblea Nacional tiene un matiz político y es utilizado para doblegar a los diputados. El abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal apuesta por la separación del cargo de Federico Humbert. Todos los panameños sabemos las raterías que hay en la Asamblea. Ese no es secreto, es un hecho público y notorio. Y él sale ahora porque él aspira a ser candidato a la presidencia, él todavía está comiendo del cuento de que él lo va a postular a alguien. Entonces sale ahora para desviar la atención porque mientras hacía la conferencia de prensa le dio 30 millones más a MECO, 13 millones más a Odebrecht para que sigan robándole al pueblo panameño. ¿Debe separarse del cargo el contralor? Yo creo que él debe separarse del cargo por el bienestar de este país, por la transparencia que debe haber, porque él no está cumpliendo con sus funciones debidamente y con eso, lejos de identificarme yo con la ratería de las planillas, que es algo verdaderamente abominable que le hemos venido denunciando por años. Pero esta viveza del contralor, porque ellos están extorsionando, chantajeando a los diputados. Y si lo que voy a decir no es entendido, ojalá quede claro. Bien tontos son los diputados si se dejan chantajear. Y es que a pesar de las irregularidades en la planilla 080, como familias completas nombradas con salarios arriba de los 900 dólares y otros funcionarios que marcaban días feriados e inexistentes en el calendario, diversos sectores cuestionan el tiempo que tardó el contralor para revelar estas anomalías conocidas por muchos. El ex embajador de Panamá ante Estados Unidos, Eloy Alfaro, dijo que es sorprendente que estos fondos no hayan sido fiscalizados con anterioridad. No se trata de defender lo que puede ser indefendible. Cada uno de nosotros tendrá su criterio al respecto. Lo que sí sorprende un poco es que de pronto nos hemos despertado y para el desayuno nos encontramos que todo un sistema que se estableció y se estructuró y que a través de él se ha permitido acceso a los diputados de la Asamblea Nacional a unos fondos que ahora nos alarman. Eso que ha estado sucediendo ya durante años y en el caso del actual gobierno durante los cuatro primeros años sucedió sin que nos diéramos mucha cuenta y sin que fuera fiscalizado. Eso sí sorprende. Sin embargo, me parece que debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Humbert decidió suspender el pago a la planilla 080, la que recoge el nombramiento de unos 3.200 funcionarios en el órgano legislativo. A pesar de las anomalías encontradas por el Contralor, aún no se ha interpuesto ninguna denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.